River no disfruta ni siquiera cuando va primero, porque entiende que esto que le toca vivir es un calvario. Creo que juega sin la libertad que yo veo en otros. Más allá de todo esto, River entra con una mochila mucho más pesada que los demás. Yo creo que hay dos cosas fundamentales en las que River debería trabajar, entre comillas, el funcionamiento colectivo. Y el otro, lo mental, lo psicológico. Porque el equipo no responde futbolísticamente y el jugador se empieza a deprimir. Empieza a absorber más lo que pasa en la tribuna que lo que pasa en la... FUX SPORTS